Gracias a Dios por este nuevo amanecer. Saludos para cada uno en nombre de Jesucristo. Les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados. Escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia que cada mañana es nueva para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner nuestra confianza y plena seguridad en ti. Cada familia está en tu presencia. Ayuda y fortalece a cada uno en su necesidad. El que clama por salud, por el bienestar de su familia, por un trabajo, por el pan de cada día, sus oraciones sean escuchadas. Dios mío, todo está delante de ti. Bendice a la dirección de la iglesia y a todos los que trabajan para gloria de tu nombre, representando diferentes países, pastorado, el ministerio o departamento que le ha tocado. Lo haga con alegría y con devoción, temor santo, acompaña a cada uno. Presentamos a todo tu pueblo a través del mundo. Donde esté un adorador, tu misericordia divina cubra, proteja y acompañe los que están sufriendo por guerras, por diferentes situaciones en el mundo. Sean guardados, amparados y protegidos, Padre bendito. Y permítenos que la palabra que será compartida llene y fortalezca nuestra alma, la podamos poner en práctica para bendición. Te presentamos las congregaciones de este día. Sean edificadas en cada una de sus necesidades, planes y propósitos delante de ti están. Guarda de peligro y de todo mal a todo aquel que va a su trabajo, en las carreteras, libra de accidente, en el campo o en la ciudad. Haya bendición en el hogar, en donde quiera, Padre, tú protejas y acompañes. Bendice a los niños en las escuelas, a los jóvenes en universidades y colegios. Puedan cada uno ser una luz que alumbra al que está en tinieblas, Padre bendito. Acuérdate del huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado. El que está en una cama de hospital, tú le fortalezcas, le des la fe y la fuerza para creer que tú lo vas a levantar. El que está sufriendo en adicciones, rescata su vida. Al que está en la cárcel, protege, guarda, Señor, y que dondequiera que estén, tengan la libertad de pensar en ti y buscar tu auxilio divino, buscando tu presencia. Te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Les compartimos esta alabanza. Confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas hundan. Un día te falle, si te encuentras solo, o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Confía en el Señor, que Dios no ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas por favor, que Dios te abandonó. No creas por favor, que Dios no ha sorprendido a Dios lo que te va a dar. Confía en el Señor, como Elías, allá en el desierto Como José, cuando estaba en Egipto Allí estaba Cristo, allí estaba Cristo, no lo abandonó Confía en el Señor, como Daniel, con valor y firmeza Jamás olvides sus grandes promesas Estar derribado, no es estar destruido, Dios contigo está Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre, que llamó abandonó Conoce Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios, lo que te está pasando hoy No creas por favor, que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre, que llamó abandonó Conoce Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios, lo que te está pasando hoy No creas por favor, que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor No creas por favor, que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor No creas por favor, que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor Después de la alabanza, continuamos compartiendo el escrito Para este día, sábado 5 de noviembre Se titula el escrito, ¿para qué? El ser humano, cuando se encuentra atravesando por un proceso difícil Tiene por costumbre lamentarse diciendo Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecerlo? Pero, ¿te has preguntado para qué suceden dichas situaciones? Tal vez sea para fortalecer nuestro carácter espiritual O para ser más obedientes a su palabra Quizás para nuestro crecimiento como cristianos Hay muchas razones por las cuales Dios permite que seamos tentados Pero una de las más importantes es para hacernos entender Que su voluntad es mejor Job tuvo que pasar momentos muy dolorosos Perdió sus posesiones, sus hijos y hasta su salud Pero con todo esto, no pecó Sino que dijo Jehová, dio Jehová, quitó Sea el nombre de Jehová, bendito ¿Cómo pudo decir tal cosa? Este siervo sabía que la voluntad de Dios es perfecta Y que él nunca desampara a sus criaturas Nos cuesta mucho comprender el propósito de Dios Pero sus promesas son fieles y verdaderas Nuestro proceso es de Jehová En él debemos confiar Abandonarnos en sus manos Pues es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones No te rindas No te lamentes Lo que Dios quiere que pase es por un propósito divino Su voluntad es perfecta Que el Señor nos ayude a comprender este mensaje Esta reflexión para meditar Y fue escrita por nuestro hermano Andy Rodolfo Cachute Qué difícil es Aceptar la voluntad de Dios Pero cuando estamos convencidos Que él está al tanto Y que busca Cuando le creemos No dudamos Y lo que venga a nuestra vida No tenemos por qué decir ¿Por qué a mi Señor? ¿O por qué sucede esto? ¿En qué te ofendí? Porque así como vienen las dificultades Vienen mayormente las bendiciones Pero eso sí Nunca decimos ¿Por qué Señor me bendices tanto? ¿Por qué me distes? ¿O por qué poseo tanta paz? La disfrutamos La vivimos Normal Asimismo Debemos actuar Cuando viene la situación dura Y difícil Si esta es tu voluntad Señor Dame la fortaleza Para poder vencer Y en todo glorificar tu nombre Y nunca quejarme Glorificarte como lo hizo Job Aceptar lo bueno Y lo malo Porque eso que vemos En el momento malo Tiene un fin Un propósito Y ese propósito Puede ser Que conozcamos más A nuestro Dios Que vivamos más cerca de él Que subamos peldaños De fe, de esperanza Y de dependencia En el que todo lo puede Vamos a leer La palabra de Dios Que es la que nos confirma Y esta se encuentra en Romanos El capítulo 8 Desde el versículo 28 Hasta el 34 Y su bendita palabra Dice así Sabemos además Que a los que aman A Dios Todas las cosas Los ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados A los que antes Conoció También los predestinó Para que fueran Hechos conforme A la imagen De su hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Que pues Diremos a esto Si Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no Escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es El que justifica ¿Quién es El que condenará? Cristo Es el que murió Más aún El que también Resucitó El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros Que el Señor Reciba la gloria De su bendita palabra Compartida Que seguridad Nos da Esta porción Compartida Si Dios Con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si el que no Amó A su propio hijo O amándolo Tanto Lo dio Por rescate Para nosotros Entonces Nos está mostrando Tal fidelidad Tal amor A cada uno Para que podamos Vivir En Seguridad En confianza Que si Amando tanto A su hijo Lo entregó Para que Por medio De él Fuéramos salvos Porque sabía Que no había Otra manera No había Quien Se entregara Como se entregó Jesucristo Para darnos La salvación Y si Ese Que nos Ama tanto Nos está diciendo Que está Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo ¿Por qué vamos A temer Entonces? ¿Por qué no Confiar en él? Y que Claro está Porque su palabra Nos orienta Y nos hace ver Que vendrán Luchas Vendrán Dificultades Vendrán Pruebas A nuestra vida Pero en todas Esas pruebas Nunca vamos Nunca vamos A estar solos El Señor Como poderoso Gigante Para fortalecernos Quizás Estás pasando Por una situación De enfermedad Quizás Tienes a tu ser Querido Enfermo Y no Y no Comprendes El por qué Pero El consejo Es De rodillas Ante el Padre Pidiendo misericordia Y suplicando Que Nos ayude A entender Su voluntad Y aceptarla Con gozo Porque Cuando Nos depositamos Como dice Nuestro hermano Cuando nos Abandonamos En las manos De Dios Él hace De nosotros Un vaso Para gloria De su nombre Porque Nunca jamás Pienses Que Dios Va a mandarte Un mal Todo lo que Permite Que llegue A tu vida Es con un Propósito Que le Conozcas Mejor Que aprendas A depender De él Que te des Cuenta Que lo que Hoy no Entendiste Mañana Lo verás Como una Gran bendición Porque Cuántas veces Hemos tenido Esa experiencia De decir Dios mío Yo Que no Entendía Y mira Ahora Lo vengo A entender Todo Nuestra vida Tiene un plan Porque Dios Nos ama Nos dice Su bendita Palabra Que como No aprender A confiar En ese Maravilloso Dios Que es Misericordia Que es Bondad Porque Nosotros Sabemos Que a los Que ama Y quienes A él Le aman Todo lo Que él Mande A su vida Es una Bendición Porque Todo obra Para nuestro Bien Para nuestra Ayuda Porque Hemos sido Llamados Con un Propósito A conocerle Mejor A amarle Más Y a darnos Cuenta Que tiene un plan Para cada uno De sus hijos Y ese plan Es llevarnos A vivir Con él Así es que Vamos A luchar Porque Nos dice También La palabra Que nada Inmundo Entrará Al reino De los cielos Nada Que haga Pecado Y si Viene la Dificultad Y es Para nuestra Purificación Para nuestra Santificación Vamos a Aceptarla Con humildad Y con gozo Porque Dios Está de Nuestro Lado Dios Nunca Nos va A abandonar Y aunque El enemigo Quiera Atacarnos Él Como Poderoso Gigante Estará Para Defendernos Veamos El sufrimiento De Job Pero En todo Eso Allí Estaba Dios Cuidando Y le Puso Límites A Satanás Que no Podía Hacer Con el Siervo De Dios Y así Es que Nosotros Al igual Que él Vivimos En su Presencia Y Entonces Nos dice La palabra Quien Acusará A los Escogidos De Dios Si es Cristo El único Que murió Es el único Que puede Juzgar A veces Se nos Hace Fácil Condenar A alguien O decirle Que tan mal Está Porque no Vemos Que anda Conforme A lo Que nosotros Creemos Pero es Cristo El que Murió Nosotros No somos Quien Nosotros Somos Los hacedores De la ley No los Jueces Aprendamos A caminar En ese Temor No juzguemos A nadie Vivamos Correctos Ante Nuestro Dios Mostrando Ese amor Puro Y perfecto Y siendo guiados Porque sabemos Que nadie Nos puede Acusar El vela Por nosotros Y el es el Que nos puede Condenar De el si Nos debemos Cuidar Y obedecer Su ley Divina Porque El si Tiene Todo El poder Y la Autoridad Porque es El único Que murió Y resucitó Hay muchos Que han muerto Pero no Han resucitado Esperan El día Glorioso Descansan Mientras Pero Jesucristo Si resucitó Y por eso Tiene todo El poder Y la autoridad Para presentarnos A Dios Aprobados Así es que Cuando venga La tribulación Cuando venga La prueba Cuando venga La dificultad No te lamentes Glorifica a Dios Y dale gracias Por tu fe Porque le conoces Y que Tu confianza Permanezca Firme En él Te invito A leer Su bendita palabra Que es la que Nos mantiene Y esta la encontramos En Juan Los capítulos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Para nuestra bendición Y edificación Que Dios les bendiga Y ahora pedimos Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro Eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Les desea Un bendecido día Y que haya mucha vida Mucho crecimiento Para todos Conozcamos a Dios mejor Y estaremos seguros Hasta mañana El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hac Dow